En esta noche cierra esta celebración de los apasionados del tango en el Café Orión, Roque Aloni Gracias Casi me va en ti uno Y me siento feliz cantando Es mi quinta etapa de la quinta La quinta Siempre dije, ¿qué voy a hacer ahora? Ya terminé toda mi profesión ¿Y ahora qué hago? Y vine acá a Mar del Plata Tuve un accidente, me tuve que quedar Y entonces como tuve bastante tiempo para curarme Mi mujer me dijo, no te me vas a depender Te pongo un médico Y me puso un médico y me hizo cantar Si no, gobierno, ustedes dirán La canción que voy a hacer ahora tiene un recuerdo muy especial para mí Es el recuerdo de todos los inmigrantes que hicieron grandes nuestros países Italianos, franceses, españoles Y es justamente la canción de un inmigrante que no pudo volver como mucho Mi padre que fue un inmigrante tampoco pudo volver Aunque nos dio carrera a los tres hijos Y hizo grande el país porque trabajó Y a los tres hijos y a los tres hijos nos dio carrera Este es el recuerdo hacia los inmigrantes Un tango de Emma Suárez y de Larry Y le pido que me ayuden en el correo Yo voy a indicar, es muy sencillo Pero quiero, digamos, que me acompañen Y lo hago con todo cariño para todos los inmigrantes Cuando guste, Marta La boca callejó Vuelta a derrochar Bodegón Genaro y su acogedión Canzoneta gris de ausencia Cruel malo de pena vieja Escondidas en la sombra del firmón Dolor de vida Oh mamma mía Tengo blanca la cabeza Y yo siempre en esta mesa Aferrado a la tigienza del alcohol La lai, la lai La lai, la lai Cuando hay mucho sorbido Senza mamá, senza amore Siento un frío aquí en el cuore Que me llena de ansiedad Será el alma de mi mamá Que dejé cuando era niño Llora, llora sobre mí Yo también quiero llorar La hoja que llegó Fue alta de rocha Ya se va Que el aro hizo acordeón De mi ropa que me importa Si me mancho con la copa Que derramo en mi frenético temblor Soñé parecido Con cien regreso Pero sigo aquí en la boca Donde lloro mi congoja Con el alma triste rota y sin perdón La lai 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 La lai 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 Cuando ascolto el sueño, sin mamá, sin amores, Siento un frío en el cuore, que me pierda la ansiedad. Sala la animada mía mamá, que la llevo en el caminino, Pianche, Pianche, un solepío, oh sole, oh solepío. López a mí en los cielos. Aplausos. ¡Bravo! Gracias por la consecuencia de un año compartido con este grupo maravilloso aquí, el Campeo de Orión. Los esperamos en la temporada, los esperamos la semana que viene por Decime Maldonión. Gracias a ustedes por compartir esta noche con nosotros. ¡Arriba los apasionados del tango! Gracias a ustedes.